Abran sus libros, por favor, en la página 209. Página 209 es la página que toca. Voy a proyectar mi pantalla. Ok. Entonces, miren que en el Edmodo, la última tarea, la tarea 53, es para el lunes 21 de marzo. Hasta el lunes tienen para presentar esta tarea del tema que vamos a ver el día de hoy. Página 209. Bien. Y el tema se llama soportes comunicacionales. Quiero empezar con la pregunta. ¿Quién fue Inongo Vimacomé? ¿Quién fue Inongo Vimacomé? Estoy en la página 209. ¿Quién fue Inongo Vimacomé? Tengo un voluntario, por favor, que nos lea los primeros dos párrafos. Los primeros tres también. Yo le ayudo, licenciado. Quiero, buenas noches. Léanos todo esto que está bajo el subtítulo buscadores de internet. Estos cuatro párrafos, léanos. Ahí nos explica quién es Inongo Vimacomé. ¿Quién fue Inongo Vimacomé? La persona que dijo yo, ¿quién era? Yo, licenciado. Por favor. Miriam Rosero. Ok. Miriam, damos por favor. Soportes comunicacionales. Inongo Vimacomé, que viene del mundo de la oralidad, de sus antepasados. Ha sido inspirado por ese mundo. Los mitos, las leyendas, los cuentos tradicionales y otras modalidades culturales de los suyos. Han constituido siempre un gran muro de contención donde se apoya en todo momento y que le ayuda a caminar hacia adelante con equilibrio. Este texto fue buscado en Google. En este buscador podemos encontrar información general sobre el tema que hemos consultado. No todas las fuentes tienen un valor académico o investigativo. Sin embargo, podemos encontrar datos que nos ayudarán a comprender mejor las lecturas o a conocer otros aspectos que nos interesan sobre lo que estamos leyendo. Sinongo Vimacomé, autor, camerunés, que escribe en español, nació en Globe, en la costa sureste de Camerún. Reside desde hace varios, desde hace varias décadas en Barcelona. De niño estudió la primaria en Camerún y luego pasó a Santa Isabel. Hoy, hoy, Malabo, capital de Guinea Ecuatorial, con su familia, terminó el bachillerato en Valencia. Estudió medicina en las facultades de medicina de Valencia y de Barcelona. Abandonó los estudios de medicina para dedicarse a la literatura. Este texto fue buscado en Google académico. El contenido de Google académico se considera una fuente confiable. Si necesitamos hacer una consulta para un proyecto o investigación, este sitio es el adecuado. Listo. Recordemos que alguna vez vimos el tema sobre las fuentes confiables. Google académico, Dialnet, Google. Les hago acuerdo en qué página es más. En la página que nos habló acerca de las fuentes confiables. Página 148 nos habla sobre eso. Por ejemplo, la página 147. Hay un párrafo que dice, entre las bibliotecas más consultadas se encuentran la Biblioteca Digital Mundial y la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Otros sitios donde podemos hallar información de calidad son los buscadores académicos especializados en contenidos de este tipo. Los más populares son Google académico y Dialnet. Eso está en la página 147. La página 61 también nos da información de ese mismo tipo. De las, donde podemos encontrar fuente confiable. Página 61. Nos habla acerca de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. La Fondue y los diccionarios de la RAE. Bien. Ok. Sí, recordemos de que ese tema ya lo hemos visto. Que no podemos confiarnos de cualesquiera página web del Internet. Páginas web donde no deben consultar. Wikipedia. Rincón del Vago.com. Monografías.com. No son buenas fuentes de información. La razón porque cualquier persona puede editarlas y poner cualesquiera cosa. Esa es la razón. Deben siempre valerse de páginas web confiables. Incluso hemos visto los criterios para poder seleccionar bien una página web. ¿Cuáles eran esos criterios? ¿Quién me quiere hacer acuerdo? ¿Qué criterios toman en cuenta ustedes al momento de seleccionar una fuente de calidad? Autores, fecha, su publicación, el año que tenga que ser vigente. Sí, compañero nos ha mencionado varios criterios importantes. El autor lo escribió alguien que se considera un experto en el área o lo escribió cualquier persona. Hay que tomar en cuenta quién escribió esa página web. Hay que tomar en cuenta la actualización de la página web. ¿Qué tan actual es? Si es que es demasiado antigua, no se debería tomar como fuente de información. ¿Sí? Redacción y ortografía. Miren que esa es otra muy importante. Que esté bien escrito la página web. ¿Ok? Eso nomás como para hacerles de acuerdo sobre este tema que ya hemos visto. Entonces, en este párrafo nos habla de quién fue Inongo Vimakome, o quién es, ¿no? Es más, voy a ponerle en el buscador a ver si nos sale una imagen, si nos dice si todavía vive. Ajá. Sí, todavía vive. Autor, es escritor. Tiene 73 años de edad en este momento. Nacido en Camerún. Me parece que es un país africano. Country en Central África. Sí, país en África Central. Es de Camerún. En este momento tengo entendido, según lo que leímos, vive en España. Y escribe en español. ¿Ok? Listo. La siguiente pregunta. No todas las fuentes tienen un valor académico o investigativo. Díganme un ejemplo de una fuente que se considera confiable. Les acabo de decir varias. Díganme ustedes ahora. Ejemplos de fuentes que se consideran confiables. El Ministerio de Educación. Sí. ¿Qué más? ¿Dónde consultan ustedes información? Las bibliotecas. Bibliotecas. Puede ser bibliotecas físicas o también bibliotecas virtuales. Ejemplo, biblioteca digital mundial. Dialnet. Son ejemplos de bibliotecas confiables. La biblioteca de Cervantes. La que hemos visto en temas anteriores. ¿Ok? Eso nomás para hacerles acuerdo de esto de las fuentes confiables. Siguiente pregunta. ¿Qué son los buscadores de Internet? ¿Y para qué sirven? Un voluntario, por favor, que nos lea todo lo que está bajo este subtítulo. ¿Qué son los buscadores de Internet? ¿Qué son los buscadores de Internet? Por favor. Programas informáticos diseñados para buscar diferentes formatos de archivo digitales. Entre ellos, páginas web, documentos de texto, archivos de video o música, imágenes. A estos datos los podemos encontrar almacenados en servidores locales o Internet. La herramienta clasifica los archivos almacenados y selecciona aquellos en los que encuentra las palabras claves colocadas para iniciar la búsqueda. Finalmente, ofrece una serie de enlaces que están conectados con la información requerida. Gracias. Por favor, ahora díganme ejemplos de buscadores de Internet. Google. ¿Ustedes, cuál de estos usan? Google. Es el más famoso, ¿no? El más usado. Google. De pronto alguien usa algún otro buscador de Internet. Yahoo. Yahoo. ¿Han usado Yahoo también? Muy bien. ¿Algún otro buscador de estos les parece familiar, conocido? Bien. Para que vean que hay más buscadores de Internet de los cuales ustedes no conocen. Todos estos son ejemplos de buscadores de Internet. Altavista, AOL, Ask Jeeves, Bing. Esos dos sí he escuchado y sí he visto. Overture, Excite, MSN, Netscape. Este también me parece que también es conocido. Pero bueno, ejemplos de buscadores de Internet. Ven que hay más de los que típicamente usamos. Sí, el que más conoce todo el mundo es Google. Es el buscador de Internet más posicionado. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las características de Google Chrome? ¿Y cuáles son las características de Mozilla Firefox? Eso está en el siguiente subtítulo que dice los principales navegadores web de Internet. Tenemos a Google Chrome. La mayoría de ustedes, esa es la que usan. Tenemos Mozilla Firefox. Esta también se usa bastante, ¿no es cierto? Un voluntario, por favor, que nos lea estos dos párrafos. Yo le sé. Bueno, leanos, por favor. Google Chrome es uno de los más conocidos y más usados. Básicamente porque asegura una velocidad mayor. Salto al escenario a principios de 2008. Se inicia rápidamente desde el escritorio. Carga las páginas de forma instantánea y ejecuta aplicaciones web. Complejas a gran velocidad. Mozilla Firefox es sólido. Establece y presenta muy pocos errores. Además, es un segundo navegador más utilizado en Internet y es el programa independiente. Gracias, Isabel. Listo. Entonces, aquí un poco de información interesante sobre los dos buscadores que ustedes más usan. De pronto, ¿hay alguien aquí que ha usado Mozilla Firefox? Sí, Lizen. Yo lo tengo descartado. Este también se usa bastante. Incluso nos recomiendan que para algunas páginas del gobierno utilicemos Firefox. Incluso nos recomiendan eso. Porque algunas páginas del gobierno funcionan mejor con Firefox que con Google. Eso respecto a la página 209. Los buscadores en Internet nos ayudan a buscar cualquier tipo de información desde asuntos de la vida cotidiana, cómo hacernos el nudo de la corbata, hasta los últimos avances de la ciencia y la técnica. Así es. Llegamos a la página 210. Página 210 lleva por subtítulo, ¿qué es un repositorio? Aquí la pregunta que quiero hacerles. ¿Qué es un repositorio? Un voluntario, por favor. ¿Dónde se puede almacenar información? Sí, básicamente. Por favor, usted mismo, Wilmer, ya. Le danos todito esto que dice, ¿qué es un repositorio? Todo lo que está bajo ese subtítulo. ¿Qué es un repositorio? Un repositorio es un espacio utilizado con el fin de almacenar cosas. Sobre la base de esta definición básica se ha creado con el concepto de repositorio digital. ¿Qué es un espacio virtual utilizado con el fin de almacenar bases de datos digitales? Podemos almacenar en un repositorio digital documentos tales como producción científica, revistas, artículos, libros, etc. Institucional o administrativa. Reglamentos, documentos, videos. Objetos de aprendizaje, guías, material, material audiovisual, etc. Listo, gracias. Entonces, sí, un lugar donde se almacenan cosas. Hay repositorios digitales donde se almacenan documentos digitales. Ejemplos, aquí están. Revistas, artículos, libros. Reglamentos, documentos, videos, guías, material audiovisual, etc. Se puede almacenar información en un montón de archivos, tipos de archivos diferentes. Siguiente pregunta. ¿Qué es una biblioteca digital? ¿Y qué objetivos tiene una biblioteca digital? Empezamos con la primera pregunta. ¿Qué es una biblioteca digital? Un voluntario, por favor, que nos lea los dos siguientes párrafos. ¿Qué es una biblioteca digital? ¿Te ayudo, Lizen? Bueno, muchas gracias. Las bibliotecas digitales son las organizaciones que proporcionan los recursos, incluso el personal especializado. Para seleccionar, estructurar, ofrecer acceso intelectual, interpretar, distribuir, preservar la integridad y asegurar la persistencia de las colecciones de obras digitales. De manera que éstas se encuentran rápidas y económicamente disponibles para ser consultadas por una comunidad definida. Las bibliotecas digitales son una puerta de acceso al patrimonio cultural y científico de la humanidad. Buscan eliminar las fronteras geográficas y sociales. Son una herramienta efectiva para democratizar el aprendizaje. Además, consiguen la comprensión de la diversidad humana del planeta. Listo, ahí está bien. Aquí nos están dando características, ¿no? De las bibliotecas digitales que ustedes ya conocen. La biblioteca de Cervantes, la que estaba en la página 61. La biblioteca digital mundial. Bien. Sí, biblioteca virtual Miguel de Cervantes. Biblioteca digital mundial. Son algunas. Entonces, miren que este tema ya lo hemos visto. Aquí nada más nos están repitiendo las características de estas bibliotecas digitales. La siguiente pregunta. ¿Qué objetivos tiene una biblioteca digital? ¿Qué objetivos tiene una biblioteca digital? Promover la digitalización, el acceso y la preservación del patrimonio cultural y científico. Dar acceso a todos los usuarios a recursos informativos que están en las bibliotecas, respetando los derechos de propiedad intelectual. Ser un soporte en materia de información, verás, verás, para formar investigadores. Listo. Gracias, María. Sí. Sí, esos son los objetivos de las bibliotecas digitales. Recordemos que las bibliotecas digitales no se refiere a todo lo que uno puede consultar en internet. Las bibliotecas digitales son fuentes confiables. Son, tienen, hay todo un equipo de personas que se encargan de que el material que se conserve en estas bibliotecas digitales sea fuentes confiables, ¿sí? Para investigadores, ¿sí? No se permite a cualquier persona publicar algo en una biblioteca digital. Por eso es que son, pues, más confiables. ¿De acuerdo? Me acuerdo que cuando vimos el tema de las audiolibros, el tema de los audiolibros, ahí nos dieron igual algunas páginas web donde podemos encontrar audiolibros, muchos de ellos gratis, algunos de ellos en español, en la página 182, ¿sí? LibriVox, Audible, Lit2Go. Son, son ejemplos de bibliotecas virtuales para audiolibros, ¿sí? En muchas de estas páginas hay que pagar. En las bibliotecas digitales, a veces, algunos libros hay que pagarlos. Su costo suele ser mucho más económico que el de un libro físico. Claro, obtener la versión física de un libro es más costoso. Obtener la versión digital, tú la pagas y te llega instantáneamente a tu aparato electrónico, a tu celular o a tu computadora. Ya te llega automáticamente, instantáneamente. Y, pues, claro, su costo es mucho más bajo. Hay que pagar mucho menos por una versión digital. Esto se hace, pues, claro, para lo que incluso dice aquí como objetivo. Respetando los derechos de propiedad intelectual. ¿Sí? Hay un intelectual que se dio el tiempo para escribir todo ese material. Lo correcto es nada más pagarle su comisión si es que uno quiere descargar su material. En el Internet se pueden conseguir muchas cosas gratis, pero las cosas que valen la pena conseguir hay que pagar, aunque sea un pequeño precio. No suelen ser caros. La mayoría suelen ser bastante económicos. ¿Bien? Tranquilos que a ustedes no se les va a exigir que compren nada. De pronto, cuando estén en la universidad, ahí sí les va a tocar, pero al menos mientras estén en el colegio, pues, no se les exige conseguir de este material de rigor científico y académico. ¿Sí? Ok. Llegamos al siguiente subtítulo que dice el blog. ¿Qué es un blog y para qué sirve? ¿Qué es un blog y para qué sirve? ¿Qué es un blog y para qué sirve? Un voluntario que nos lea estos tres párrafos. Dicen, Ana Inglaterra. Bueno, por favor. El blog es un sitio virtual que podemos crear de manera personal o corporativa. Está destinado a ser un soporte de artículos sobre varios temas, donde podemos hacer uso de elementos multimedia, es decir, audio, audio, video y enlaces a otros sitios web. El blog es también un tipo de bitácora que incluye contenidos del interés del autor o de los autores. El blog moderno es una evolución de los diarios en línea donde las personas exhiben aspectos de su vida personal y esta información la difunden a través de la red. Muy bien, aquí hay un ejemplo de un blog. Dice Pep Hernández, profesor de lengua y literatura. Los blogs suelen ser personales. Cualquier persona se puede armar su propio blog. De pronto hay entre ustedes alguien que tiene un blog o alguien que alguna vez ha intentado, se ha interesado por el tema y ha querido escribir su propio blog. Nadie, nadie, nadie se ha interesado por escribir su propio blog. Les cuento que yo sí. Dígame. Esto también nos daría pie a que puedan hacer fraudes o nos puedan hackear o algo. Es una buena pregunta. Porque se puede poner información, como ahí dice, personal. Pues para eso también están las redes sociales. Uno generalmente también pone información personal en las redes sociales. Y de hecho, esa es una recomendación. El no poner, por ejemplo, tu dirección, tu número de teléfono, a menos que seas un negocio y necesites vender. Pero de ahí generalmente no se recomienda poner información personal, ni siquiera en las redes sociales. Porque para eso, pues, también uno a veces comete ese error de en su Facebook poner información demasiada personal. ¿No es cierto? Sí, el blog, algo así también. Uno es el que decide qué poner en su blog. No es obligatorio poner tu información personal. Déjenme ver. Ah, miren. Miren, miren, miren. Quiero mostrarles un ejemplo de un blog que yo mismo he escrito. ¿Sí? Ya que nadie aquí se ha interesado por escribir blogs. Ahí estoy en mi Facebook. Pero aquí al lado tengo ejemplos de blogs que yo he escrito. Le doy clic. Y no me quiere dejar ver el mismo, el blog que yo mismo escribí. ¿Qué pasaría? Sé que es seguro porque yo mismo lo escribí. Yo escribí este blog en el 2010. No me he vuelto a dar el tiempo para volver a escribir blogs. Ah, hay algunos que ni siquiera existen. Ah, miren ahí. Blogs que he escrito. 2010. Creo que aquí incluso aparecía mi foto de aquel entonces. Eh, ahí estoy. Pueden buscar en internet ejemplos de otros blogs. Ejemplos de blogs de otras personas. Blogs educativos. Hay gente que ha escrito blogs educativos. Hay un montón de herramientas diferentes para hacerse su propio blog. La lectura no nos da ejemplos. Yo usé este blogger, creo. Blogger es uno bastante bueno. Eh, más de 30 blogs educativos para visitar. Vamos a ver ejemplos. Estos blogs son armados por personas. Ustedes mismos pueden hacer su propio blog de lo que quieran. Hay blogs de viaje, blogs de cuidado de mascotas, blogs de familia, crianza de familia, del tema que ustedes quieran. Miren, ejemplo, blog del maestro Ulises García. Le di clic a ver si nos abre ese blog. Eh... El baúl de las ideas. Vamos a ver. Siempre me manda a cabo. Se adapta la red educativa de cada país. De momento está en 19 países. Ah, bueno, escojamos Ecuador. ¿Qué necesitas? ¿Será que toca pagar? Busquemos otros tipos de blogs, ¿ya? Blogs de... Ya sé lo que voy a escribir. Blogs de viajes, por ejemplo. Blogs de viajes. Chévere. Listen, donde dice que si yo quiero crear mi propio blog, me dice blog o personal, otras empresarial. O sea, es blog personal. Me imagino que personal, porque empresarial ha de ser de pagar, pagar dinero. Pero a cambio, te dan beneficios tipo armarte tu propia tienda virtual, donde tú puedes realizar comercio electrónico. ¿Qué tipo de sitio web necesitas? Hay blog, hay personal, fotografía y portafolio, viajes y turismo. Sí, hay todo tipo de blogs. Exacto. Todo. Hay un montón de diferentes tipos de blogs. Ya les he... Quiero que me den un link. No, este es un periódico. Viajando por ahí, Melo Viaja, Comi, Viajeros. Este puede ser. Blogs de viajes. Eh, el viaje de Sophie. ¿Cómo está? Ya, este parece un ejemplo de un blog. No. O tal vez sí. Este, por ejemplo, parece un blog. Lo que nos dijo la compañera comercial. Porque incluso, de pronto hay como... Eh... Los mejores playas. Ah, aquí están. Ejemplos de cosas que las personas han escrito. Miren que ponen fotos. Escriben. Escriben lo que quieren escribir. Sí. Entonces, hay blogs. O hay herramientas para construir blogs gratuitos. Imagínense que yo escribí mis blogs en el 2010 y ahí siguen. Entonces, hay también cómo pagar blogs. No suelen ser costosos. Al año a veces se paga una licencia por 30 dólares, por ejemplo, al año. Entonces, no es demasiado costoso. Sobre todo si es que uno sabe cómo sacarle el jugo. Hay mucha gente que trabaja de eso. ¿Ok? Entonces, pues son las opciones que el internet nos da en la actualidad. Wilmer. ¿Y si hay cómo saber cuándo hay alguna visita? Sí, claro. Se pueden manejar todas esas estadísticas. ¿Cuándo hay una visita? ¿Cuándo hay un comentario? ¿Cuándo hay... En cuáles enlaces la gente ha hecho más clics? ¿Qué productos han comprado? Hay cómo manejar las estadísticas de todos esos datos. Bien. Eso nomás para su información. Cerremos ya nomás. Regresemos a donde estábamos. Eh. Creo que aquí. Ya. Siguiente pregunta. ¿Qué podemos hacer con nuestro blog? Pues ya les he dicho varias cosas. Aquí en este párrafo también nos dice unas pocas más. Un blog permite potenciar los objetivos y las estrategias de comunicación online. En un blog podemos mostrar los conocimientos, posicionarnos como expertos, tanto a nivel personal como de empresa, aportando un gran valor añadido a la comunidad de seguidores. Hay mucha gente que hace eso, ¿no? Se crean su blog para darse a conocer. Como expertos en alguna área. Lo ponen en su currículo y pues ya tienen algo que les dé un valor agregado incluso para buscar empleo. ¿Sí? O que les dé un valor agregado para conseguir más clientes. ¿Sí? Hay mucha gente que hace eso. Bien. Me interesa saber cómo realizar un blog en la página cómo crear un blog en este link hallará los pasos que debes seguir. Y llegamos a la página 211. Ya mismo se nos acaba el tiempo, entonces más bien ya voy rápido. Nos habla sobre los elementos de un blog. En el blog hay una sección de comentarios donde la gente puede escribirte a ti. Dice, lo hacemos a través de un formulario. Podemos, como usuarios, dejar comentarios. De esta manera generamos un debate alrededor de los contenidos del blog. La gente te puede escribir a ti. O tú también puedes escribir en el blog de otra persona. En la sección de comentarios. Enlaces. Podemos realizar múltiples enlaces a otras páginas web como referencia para ampliar la información. Si es que ustedes se fijaron en el ejemplo del blog que yo les mostré del mío. Había enlaces para otros blogs que yo escribí. O uno puede poner un enlace a cualquier otra página web, ¿no? Fotografías y videos. Es posible agregar fotografías y videos a un blog. Eso lo vieron en el blog de la chica de viajes. ¿Sí recuerdan? Bien. Los electrónicos, ustedes también saben qué es esto, ¿no es cierto? Ya sabemos lo que son los libros electrónicos. Vimos el ejemplo de los audiolibros. Los libros electrónicos serían la versión escrita en digital de esos mismos audiolibros. ¿Sí? Hay muchos que se pueden conseguir gratis en internet. Algunos otros tenemos que comprar. Como les digo, el precio no suele ser demasiado caro cuando es un libro digital. Son más económicos que los libros físicos. Algunas de las ventajas de los libros electrónicos son. No ocupan espacio físico. Aunque se pierda el libro, podemos tener un backup de nuestro libro con notas en nuestra computadora o en internet. De hecho, es una recomendación, ¿no? Que ustedes tengan un respaldo. Una flash o una memoria externa. Donde ustedes guardan toda la información valiosa. Que no la tengan en un solo lugar, sino que la tengan en varios lugares. Yo hago eso. ¿Sí? Si es que se me daña la compu, pues no pierdo toda mi información porque lo tengo en un respaldo. Los libros electrónicos son más baratos. Ahí está. ¿Sí? Al adquirirlos, podemos recibirlos al instante. Nos llegan instantáneamente a nuestro aparato. Las ediciones digitales de los libros no se agotan. El libro siempre estará disponible. Aunque yo compre y tú compres y compren 100 personas, no se va a acabar en la bodega, como sucede con los libros físicos. Si los libros físicos compro yo, compro ustedes y compran 100 personas más, el libro se acabó. Pero, en cambio, en la versión digital, como es digital, nunca se va a acabar. Podemos comprar 10,000 personas el mismo libro, que siempre va a estar disponible para más gente que quiera adquirirlo. Estas son las ventajas, ¿no? Las ventajas que nos ofrece el mundo de lo digital. Lo que queda del tema ya son ejemplos de, de cosas que han consultado en internet, en fuentes confiables. Nos habla acerca de la imprenta, creada por Johannes Gutenberg. La siguiente página nos habla acerca de la computadora. Como dos avances tecnológicos que han mejorado la calidad de vida del ser humano. De tarea, yo les pedí a ustedes que escriban un informe parecido de unos tres párrafos sobre cualquier otro avance tecnológico que también haya mejorado la vida humana. Hay un montón, ¿no? Hay un montón. Solamente es cuestión de ustedes mismos buscar en sus casas aparatos tecnológicos que han beneficiado sus vidas, sus vidas diarias. ¿Y de qué manera lo han beneficiado? Lo consultan en alguna fuente confiable y escriben un párrafo de introducción, uno de desarrollo y uno de conclusión. Esta tarea es para el día lunes. Hasta el día lunes pueden hacer esta tarea. ¿Hay alguna pregunta? Sí. Sí, está entendido, Lizzie. Con esta clase terminamos lengua y literatura. Hagan la última tarea. Han sido 53 tareas en total. Con que tengan la mayoría, sí han de pasar mi materia. Si de repente alguien no ha hecho las tareas, le faltan muchas tareas, le animaría a que las haga para que pueda aprobar mi asignatura sin ningún problema. Si no hay preguntas, es todo de mi parte. Luego, cego cesta. Para las personas... Luego. Yo hago c sitten. Luego, c'estала.